¡Hey que rollo raza! Otro video para el canal, su canal Las Fritangas Hoy les voy a contar algo, les voy a decir algo Vamos a cambiar un poco el método de grabación de videos Esta vez vamos a meter un poco variado de las cosas que a mi me gustan hacer Vlogs, vamos a meter cosas de Hot Wheels Vamos a meter mukbangs, así como este que vamos a hacer ahorita Recetas de cocina también vamos a meter, entre más cosas que vienen al canal Si vienen cosas buenas, vamos a estar dando ya más chin, duro ahorita En esta ocasión traemos un mukbang de unas tostaditas de carne deshebrada De hecho aquí les voy a dejar unas tomas épicas Se llama Food Porn, Food Porn Son unas tostaditas que la neta, déjase un poquito más la cámara para acá Mira, también de aquellas estas tostaditas Mira, salsita verde Te voy a comentar algo, cometí un error No me fijé que no había salsa roja y no hice salsa roja Yo soy team roja, no sé si ustedes ahí hay muchos que son team verde, team roja Yo soy team roja Para este tipo de comida de tostadas me gusta la salsa roja En esta ocasión tengo verde y la amo a echar No hay ningún problema Pero, prefiero la roja Ahí les va, nomás poquita Ay no manches, está bien perro rosa tostado Vamos a ver Aprovechito rosa No puede ser Qué delicia la verdad Tenía rato que no he sabido de estos Y la verdad Ya los extrañaba Para tomar tenemos Nada más y nada menos que Un jumex de manzana que le robé a mi hija Porque no traje nada Seguimos Con las tostaditas Vamos a calarlas con una salsa Que la mayoría conocen Es una salsa de botella No es salsa casera Pero quiero probarlas Esta mera Salsa El tapatío Vamos a ver qué rollo con esto Tapatío Te voy a poner aquí enfrente del video Pero págame Ahí está Págame Es promoción No me está pagando nada Así es que Etiquétanlo para que me pague Este güey tapatío La neta si le hizo falta La salsa roja casera Ok Mmm 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 Que sabrosura la verdad Majar de los dioses Tampoco Jumex me está pagando Algo bien la verdad Si vienen cosas buenas al canal Vamos a subir Videos de Hot Wheels Vamos a subir Visitando lugares de comida Todavía no me suelto muy bien Volví a retomar el camino De YouTube Pero Vamos a estar haciendo cosas Así Siganme en mis diferentes redes sociales Aquí van a estar apareciendo Se me apago la luz Se me apago la lámpara Me gusta más con esta salsa Que con la verde Yo no me gusta la salsa verde mucho Aquí viene bajando mi hija Le dije que no bajara Y no me desobedeció Ven No quiere salir No Mira salúdalos Ven Mira se enojó Ya vamos a terminar Ya vamos a acabar de comer Y A finalizar este video Esperen cosas buenas Aquí está mi hija Esperate mamá Vamos a tirar aquí la mesa Ella sale conmigo En los Tik Tok Para que vayan a verlos Mira dama Amigo yo salgo siempre Porque ya casi tengo muchos Muchos Tik Toks míos También Vayan a suscribirse al canal de ella Un canal nuevo que tiene poco que abrimos Se llama Yo Soy Dana Y también da de dinosaurios Vamos a hacer un video chido Sobre unos dinosaurios Para que vayan a verlo Se los voy a dejar aquí en la cajita De la descripción Para que se vayan a verlo Llamada Bueno Bueno Mande No te entiendo Oh si ahora salió otro número Hace rato Salió desconocido Hace rato Se ha desconocido Sale pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben Compartan Machín Denle like Aquí van a aparecer de nuevo Mis redes sociales Para que me sigan Ya saben El video de mi hija Va a estar aquí abajo En la cajita de la descripción De igual manera Deja tus comentarios Si quieres más videos como este Mira acá Porque tienes que mirarte tú Mira acá Chequen mi cara Esta de perro chato Que tengo La neta Bien buenas las tostadas Raza Bien buena Si quieres más videos como este Dejen su like Compartan Suscríbanse al canal Machín Dale a la campanita Y nos vemos Para la próxima Raza Saluditos Y nos vemos